Chicos, bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer una nueva tier list sobre la promoción de los Fantasy. Va a ser una tier list chicos, algo grande. La verdad es que el día de hoy por fin terminó su último SBC. Es decir que fue Bacalao, pero no por eso fue una mala promoción. Al punto que quiero llegar es de que si te traigas tus palomitas, que tus papas, agua, porque va a ser un video alrededor de unos 45 minutos. Espero que no lleguemos a la hora porque si no ya me estaría sobrepasando. Pero en fin, algo que quiero dejar bastante en claro chicos. Fue una promoción muy movida. Fue una promoción donde vimos grandes SBCs como Werner, un SC que era 100% obligatorio. Que creo que más o menos ya te vas dando una idea de quién puede ser. Pero en fin, vamos a estar catalogando en tres cositas. Meta, regular y malo. Me tomé la molestia de ya meter las cartas de fondo chicos. Es decir, quién es el mejor en cuanto al meta, quién es el peor meta, quién es el mejor regular, el peor regular y así continuamente. Otra cosa chicos. Salieron SBCs que no fueron de la dinámica de los Fantasy en esta misma promoción. Los POTM de la Liga, de la Bundesliga o incluso el mismo Davigino a la Triple Threat. Yo no los voy a meter aquí chicos, en esa tier list. Solamente full cartas Fantasy. Los héroes, los que salieron en SBC y los que salieron en los subs como tal. Ahora, también esta misma review chicos fue hecha con mi equipo Hexty. En la parte de abajo te dejo sus mismas redes sociales. Si los quieres ir a seguir, pues me ayudarías muchísimo. Ya que son un equipo que la verdad se están luciendo en cuanto hacen dinámicas como este tipo. Que traerme el fundito y X o Y. En fin, chicos. Comencemos primero con las cartas meta. O sea, si por mi fuera, para hacer el video más largo y que ahí durara un poquito más. Me iría con las cartas bacalao. Pero ese no es el punto. La verdad es que... ¿Quién quiere ver las cartas bacalao y que diga... Ay, para plantillos iniciales, media. No chicos. A lo que venimos. Cartas meta, cartas regulares que se pueden poner en plantillas mid-tier. Así que... Pues nada. Déjame tomar agua porque... Va a ser un video grande. Va a ser un video con muchísima plática. ¿Ya le trajiste sus papas o no? Chicos, comencemos con los dos primeros. Siento que es bueno que los dos aparezcan a la vez porque... Los dos se están en la misma posición y los dos son unas auténticas bestias. Lucio y company. Para mí, el primero, chicos, va a estar Lucio. El mejor defensa central. Obviamente quitando a los Totti. Que para mí son los dos mejores. Que estaría el mismo Virgil van Dijk y Rubén Díaz. Aunque Lucio le podría hacer competencia a Rubén Díaz. Pero bueno. Lucio y company, chicos. Si tú tienes estas cartas. Tú ya tienes defensa central. Hasta para el otro FIC, chicos. Lo de Lucio es una salvajada. Le dieron play size plus muy destacables. Que fue mapache. Y tienes bloqueo. Los mismos que el mismo Virgil van Dijk y Totti. Ahora, sabemos que las animaciones defensivas de Lucio son las mejores que puedes ver en un mismo defensa central. Se siente más automático incluso que un Cannavaro. Que un Maldini. Los vamos a poner al nivel de un mismo Virgil van Dijk. Ya sea el Winter Walker. Yves. Síves. Que el Totti no tanto. Pero el punto que quiero llegar es que Lucio se podría coronar como el segundo mejor defensa central. ¿Por qué no company, chicos? ¿Por qué lo puse por debajo de Lucio? Los dos están al mismo nivel. Pero Lucio le saca algo que company no tiene. 10 puntos en la estadística de la agilidad. Los dos tienen el mismo dribbling en cuanto a compostura y reacciones. Pero solamente es eso. La agilidad. Uno tiene más de 10 puntos. Y eso se nota demasiado, chicos. En cuanto a estar utilizando a esas mismas cartas meta de los mismos defensores centrales. Es simplemente por eso. Porque los dos mismos tienen la misma fuerza, físico, animaciones defensivas. Son un escándalo. En tercer lugar, ¿qué tenemos? A The Clan Rise. Se lo ganó muy bien. Tú podrás decir. Oye, ¿por qué está de raíz si teniendo a Tevez, Yaya Touré, a Griezmann? Chicos, el Arsenal está compitiendo para quedarse con la Premier League. Ahora, The Clan Rise, para que consiga los Ops, son muy fáciles, chicos. El motivo, debe de quedar un partido con portaría imbatida. El Arsenal es uno de los más potentes y uno de los menos goleados en cuanto a la competencia de la Premier. Sobre todo, que el mismo The Clan Rise esté tres veces de titular en los cuatro próximos partidos es pan comido. The Clan Rise es pieza fundamental en el equipo del Arsenal. Así que, este jugador se puede quedar de una media 92. Sobre todo, los Playstyle Plus para un pivote, en este mismo The Clan Rise, son una completa gozada. Tienes como Playstyle Plus, chicos, Intercepción. Es un jugador que es rápido. Porque sí, chicos, un 87 para un pivote es muy rápido. Tienes Mapache, también como Plus, y de base tienes Pase Largo, Pase El Espacio, Bloqueo, y te dura los 90 minutos del partido, ya que tienes una energía perfecta. Los links son impresionantes. Así que, The Clan Rise como el tercer mejor meta y bastante sólido ahí. Y el otro, bueno, la otra, chicos, el mejor SBC de esta promoción, Rolfo. Es un SBC, chicos, que es 100% obligatorio. No puedes no hacerte a Rolfo. Yo sé que la carta base es buena, chicos, pero ¿por qué es obligatorio hacerte a Rolfo? Por los Ops. El equipo femenil del Barcelona es el más potente ahorita mismo en competencias europeas. En la liga va sobradísima. Va primero, abajo tienes al mismo Real Madrid, pero tiene gran diferencia de puntos. Tú podrías decir, bueno, Buda tiene 3, 6, 7, tiene 12. Y los partidos que gana, chicos, para que incluso Rolfo consiga ese Ops de 11 goles. Es facilísimo. El Barça está ganando, por lo mínimo, por 3, 4 goles. Así que si esta carta de Rolfo se pone media de 91, va a ser un lujo. Ahorita le compita a laterales y izquierdos como a Davis. Es mejor que Udogi, Evo, chicos. ¿Por qué le compita a Davis? A lo mejor no tendrá el ritmo ni el dribbling, pero tiene un tiro más completo. Tiene mejores animaciones defensivas. Tiene mejor físico. Y tiene, en el tema del pase, los centros no están al nivel. Pero, pases cortos, salida de balón. Rolfo, chicos, le gana a Davis. Y eso es la carta base. No estamos viendo la carta Ops. Así que, súper bien aquí mi Rolfito. Yaya Turev. Aquí lo contrario. Con el tema del club. El Barcelona, el masculino, chicos, está pasando por mala rachita. No es un equipo que puede estar 100% seguro de que vaya a conseguir Yaya Ture los Ops. Ya que tengo esa espinita con lo que pasó con Frenkie de Jong Trueno. Si el Barcelona hubiera ganado y Frenkie de Jong tuviera esos Ops de la carta, chicos, que hubiéramos podido disfrutar. Lamentablemente no fue así. Solamente conseguí, yo creo que fueron dos Ops, lo que fue Frenkie de Jong. Y con Yaya Turev le pasó lo mismo. Pero aquí algo bueno de Turev es de que la carta base es una animalada. Es un estupendo box to box. Es de lo mejor que podemos encontrar en Ultimate Team. Todo lo hace relativamente top. Tiene ritmo, tiro top, driv, pase top, chicos. El driv no hace aceptable para lo perfil que es. Pero defiende de puta madre. Tiene un físico impresionante para un mediocampista. ¿Quién le va a durar en el choque? A Yaya Turev. Nadie, chicos. Nadie, nadie. Ni el Bellingham, Totti. No, Yaya Turev de media 90 es una locura. Así que ahí viví bien, viví bien. Después te detenería a Mendy. ¿Por qué Mendy está tan alto, chicos? Es un lateral izquierdo que esta carta base es mejor que Davis. Tiene más ritmo, tiene mejor tiro, tiene mejor pase. Y sobre todo, chicos, los Ops son bastante importantes. Porque el Real Madrid, ahora sí, el equipo masculino es el primero. Por debajo tienes al Girona, que al Atlético, que al Barcelona, chicos. Pero es muy fácil que Mendy consiga los Ops. Que el Real Madrid no le metan un gol en un partido. Que tenga dos wins en los cuatro próximos. Que Mendy, ahorita mismo, se ha visto con un poquito de titularidad. Incluso jugando contra el Leipzig, chicos, lo hizo muy bien. Muy, muy, muy bien. Esperemos de que sí tenga un gol y una asistencia de esa misma carta de Mendy. Y si se llega a poner de una carta de media 92. Increíble lo que va a hacer este mismo Mendy. Va a llegar hasta Tots, chicos. Y podría ser uno de los mejores laterales izquierdos. Ya saliendo los mismos Tots. Así que ahí Mendy. Después haría el Gringuito. Pero, chicos, la temporada que está haciendo Griezmann es para pararse una vez más y aplaudirle. Me recordó muchísimo a la temporada del mismo Balón de Oro. Está haciendo una pieza clave para que el Atlético de Madrid ahí esté luchando un poquito en los tres primeros puestos. Tocándole las patillas ahí a lo que es el mismo Barcelona. Pero al punto que quiero llegar es de que el mismo Griezmann es muy fácil que anota un gol y una asistencia. Que gane el Atlético, chicos. Y que, bueno, tenga la titularidad es algo bastante asegurable. Ya que Griezmann, como dije, es una pieza clave para que el Atlético de Madrid esté teniendo un rendimiento tan constante. Esta carta del Gringuito, incluso bastante versátil. La puede ser de delantero centro, de extremo, en una formación 4-3-2-1. DMCO y DMC reconvertido a extremo, chicos. En la formación de que lo pones DMC un poquito más a la banda. Así que, Griezmann, completo, chicos. Tiro increíble. Pase top. Ritmo top. Dribbling top. Nada más el serial físico, pero con un balance casi brutal. Griezmann, para mí, de mis cartas favoritas. Conate. ¿Por qué está tan alto Conate? ¿Por qué tenemos que ponerlo a meta aquí? Chicos, calidad-precio. Es uno de los mejores defensores centrales. Es mejor que Canavaro. Está al mismo nivel que Carvalho. Carvalho Fantasy. Incluso, con alguna mejora más, chicos, porque ahorita ya está de medio de 88, puede quitar al portugués. 1'94 de altura. Aro Virgil van Dijk. Rápido. Tienes playstyle base de veloz. En espacios largos, alcanza a que Eusebio Centurión, que a Kylian Mbappé, a Fenea, Malar, Devo Future Star. Animaciones defensivas top, chicos. No son malas. Son muy buenas. A pesar de que no tienes mapache, es bastante automático. El dribbling, se gira bastante bien. Yo pensé que se iba a girar un tronco totalmente, pero no, chicos. Es aceptable. Ahora, los ups son súper conseguibles. El Liverpool está peleando para ganar lo que es la Premier League. Ahí los tres primeros puestos. Está Arsenal, Manchester City y el Liverpool. Con la T, pieza también muy importante para que la defensa de Liverpool sea una de las mejores. Veremos si consigue uno más, chicos. Y quite muy fácilmente a defensas centrales como Company de la Champions un lucio base. Así que, por calidad, precio, por 400k. Este animal. Nos vamos, chicos. Nos vamos. Por eso está tan alto. Después. Werner, chicos. Werner. Cuando salió el primer equipo de los Fantasy, este era obligatorio. Un delantero centro versátil. Puedes ocuparlo en todas las posiciones ofensivas. Muy rápido. Tiene una definición casi top, chicos, dentro del área. Sobre todo con una definición de Powershot. Por tener el mismo Playstyle Plus. Va impresionante. Cuatro estrellas de pie débil. Bastante fácil de utilizar. Tiene un dribbling increíble. Y físicamente, a pesar de que no tiene las mejores estadísticas en el apartado del Fuerza. Aguanta muchísimo el primer choque. No es un jugador débil. ¿Sabes? Ahora, pues hay una W con Werner. Porque está siendo titular en el Tottenham. Se lesionó, no sé si fue Richarlison o un delantero centro bastante importante por ahí. Y, pues nada. Werner está de titular. 100% en todos los partidos. Ahora, ya te consiguió un gol. Ya tiene un up. Y ahorita está de media 90. Necesita que el Tottenham gane un partido más. Que yo lo veo bastante accesible. Y se ponga de una carta de 91. Y va increíble, chicos. La versión de 90. Uno más. Y va a ir espectacular. En fin. Bien ganado ahí. Mi Timothy. Timothy Werner. Ricardo Caraballo. Aquí pasó algo bastante curioso cuando salió el SBC. EA se equivocó en cuanto a las reacciones y la compostura. Porque eran inferiores a la carta base, chicos. Pasó un día. Y la comunidad se dio cuenta. Ya después, como de que se lo hicieron saber a EA. Y le cambiaron las reacciones y la compostura. Y te podrías decir. Oye, pero eso que tiene que ser tan importante en una defensa central. Es muy importante, chicos. Sobre todo las reacciones a la hora de que el jugador hace la animación en un 2 o 3 segundos. Ahí se nota que defensas centrales tienen reacciones muy altas. Y que a Ricardo Caraballo le hayan subido más de 4. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Ahora, es mejor que Cannavaro. Para mi punto de vista. Está al nivel del mismo Conaté. Ahorita que ya tiene una media de 88. Sí es mejor que el mismo Virgil van Dijk. Que Oro. Rijkaard. Que Petit, chicos. Es rápido. Dribbling increíble para un defensa central. Animación es top. Porque tienes Playstyle Plus de Mapache. Y lo único que le hace falta es fuerza. Lo único. Este. Otra cosa. Tiene un punto débil. Aparte de que lo hace la fuerza. El Chelsea. El Chelsea, chicos. Es bastante irregular el Chelsea. El Chelsea es regular. Así que por eso. Por eso no lo puedo poner más arriba. Pero ahí. Dembélé. No puedo decir mucho de esta carta. Sabemos que las cartas especiales de Dembélé siempre van a estar muy caras. Y más esta, chicos. Es una carta que sale de delantero centro. Es un extremo bastante versátil. La carta de Oro va impresionante. Obviamente. A los inicios de FC 24. Pero al punto que quiero llegar. Es de que esta misma carta de Dembélé. Puede llegar a una media 93. Fácil. Como lo que le pasó a Mendy. Gressman. Conaté. El motivo. El Paris Saint-Germain. Va primero de la liga. Wow. Qué raro, ¿no? Y es el último año. Esperemos que del mismo Kylian Mbappé. Tiene las puertas abiertas aquí en el mismo Real Madrid. Pero. Al punto que quiero llegar. Es de que la misma carta del Mosquito. Es una carta que te garantiza. Ser muy divertida. Por tener un combo 5 y 5. Tiene una edificación buena, chicos. No es mala. Dribbling aceroso. Físicamente. Sabemos que no es el más fuerte. Pero el balance lo ayuda demasiado. Así que. Debo de ponerlo en meta, chicos. No lo voy a poner en regular. Ni nada de eso. Tevez. ¿Por qué está abajo del mismo Dembélé? El precio. 4 millones. Y teniendo tantas alternativas de delantero centro. No estoy diciendo de que Tevez no sea mejor que un Eusebio Centurión. Porque sinceramente. Sí lo es. Sí ha de ser mejor que Eusebio. Sí ha de ser mejor que el mismo Werner. Pero el precio. El precio es lo que lo mata. También. Obviamente que va a ser mejor que Ginola. Triple trade. Aún así, chicos. Lo del Apache es un escándalo. Ahorita ya está de media 92. Rápido. Tiene un tiro impresionante dentro y fuera del área. Físico top, top, top. Porque dentro del juego. Tienes como un tipo de body type high in stocky. Aguantando las cargas de Konate. De Virgil van Dye. De Cannavaro. Súper sencillo para lo que es el argentino. Una distribución aceptable. Si lo quieres usar de MSO. Incluso de extremo. Así que Tevez. Chicos. Aquí muy, muy, muy bien. Después estaría. The League. El Bayern Múnich. Es bastante raro de que no vaya primero de lo que es la Bundesliga. Pero. En fin. Eso no quiere decir de que The League no pueda conseguir los ups. Una portería embatida. Este. Titular, chicos. Sabemos que The League es 100% pieza clave para el Bayern. Ahora que gane dos partidos. Fácil, fácil, fácil. Las animaciones de The League son top. Tienes un físico top. Ritmo bueno. Drilling decente. Ahora. Con algunas mejoritas de más, chicos. Ahí en el tema del dribbling. Y en el tema de las animaciones defensivas. Esta carta se va a poner como uno de los mejores defensores centrales. Por lo mínimo va a tener un top 8. Así que. Obviamente. Tenía que estar meta el holandés. Luis Díaz. Lo mismo con Konaté. Es un caso bastante similar. ¿Por qué? Porque en su posición es muy bueno, chicos. Ritmo y dribbling por encima de 93. Para extremo, bastante desequilibrante. Buen tiro. De 88. Es un extremo que debe tener de vaciado gol, chicos. Te genera esa confianza. Muy estilo Alomalard y Atenea Evo Future Star. Buena distribución. Ahora bien. Liverpool. Ya te lo dije. Favorito. Para que pueda ganar la Premier League. Junto a Arsenal. Y el mismo Manchester City. Que consiga un gol y una asistencia. Luis Díaz. Ahorita como está jugando. Los últimos partidos. Súper accesible, chicos. Súper accesible. Esta carta se puede poner de en medio de 93. Y llega a ser mejor que el mismo George Best. Totti. Así que. Luchito. Te lo ganaste. Te lo ganaste muy bien ese meta. Ramírez. Yo tengo la carta de la Champions, chicos. A mí me salió. Y vaya que es un gran salto de calidad. Respectivo a su carta base. El motivo. El Playstyle Plus. El de la Champions tiene intercepción. Es rápido. Muy fácil de controlar. Animaciones defensivas para el pivote. De lo mejor que he visto. Y físicamente. Yo sé que no tiene una fuerza de 90, de 93. Pero la agresividad, chicos. Es muy estilo al N'Golo Kanté. Roba muchísimo por ser castroso. No gana en el primer choque. Pero el segundo y el tercero. Sí lo hace. Ahora. Si está muy hablando de la Champions. Está de emergir mejor. Tres puntos más. En defensa. En físico. Cuatro en ritmo. Cuatro. No. Trece en ritmo. Cuatro en tiro. Y cuatro en pase. A ti te sale este Ramírez. Y tienes pivote también, chicos. Hasta tots. 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 Lo malo. Lo mismo que Corvalho. El Chelsea. El Chelsea. No sé si vaya a subir. La verdad es que no le tengo mucha confianza. Como al Barcelona masculino. Pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. Ahora. ¿Quién va? Va Schneider. Schneider no es una carta que veamos muy comúnmente, chicos. En FUT Champions y en Invasion Rivals. Aún así, eso no quiere dar como resultado de que Schneider sea mala carta. La verdad es que no. Ve las estadísticas. Tienes Playstyle Plus de Powershot y pase balístico. Un excelente ritmo para hacer MSO. ¿Lo quieres usar de delantero centro? ¿Por qué no? Tienes un tiro top. Tienes fuerza top para hacer Schneider. Tienes un dribbling decente. Vamos a ponerlo que es como un estilo Harry Kane. Pero con muchísimo más ritmo. También puede cumplir la función de MC, chicos. Obviamente jugando un poquito de extremo. En la 4-3-2-1. Schneider. Tiro de larga distancia. Y tiro dentro del área, chicos. Ha de ser un auténtico killer. Tienes un combo 5. El holandés. Cositas. Con esta misma carta de Schneider. Marchicio. Me gusta demasiado. De los mejores box to box. Que puede estar utilizando. Sobre todo porque le dieron playstyle plus, chicos. Que son bastante destacables. A la hora de atacar y de defender. Tienes... Si no mal recuerdo. Déjenmelo ver. Para no decir mentiras. Tienes... De defensivamente. Ok. Los dos son defensivos. Tienes mapache. Tienes bloqueo. Y como base. Contamos como pase balístico. Pase largo. Intercepción. Elegante. Sangre fría. Y... Impactable. Todo lo hace relativamente bien, chicos. Todo, todo, todo. Buena compostura. Buenas reacciones. Tienes tiro. Tienes una distribución top. Defiende muy bien por los playstyle plus de mapache. Bloqueo. Físicamente. Bastante agresivo. Te dura los 90 minutos del partido. Y tiene ritmo. Así que... Una carta bastante chetada para esta misma carta de Marquisios. Ahora, que la Juve gane partidos para que se ponga una carta de media 90. También, chicos. Bastante accesible. Este sí le tengo confianza. Este no tanto. Pero este sí. Kelly. ¿Qué hace aquí Kelly? Guda, ¿qué hace aquí Kelly? Chicos, por favor. Tengo explicaciones. Yo sé lo que hago. Yo... Confía en mí. Te voy a decir las razones por qué Kelly es meta. Primero. Jugando de extrema. Es una jugadora muy rápida. ¿Por qué? Tienes en esta estadística de 93. Pero sobre todo. ¿Cuentas con un playstyle plus base? Perdón. Playstyle plus de veloz. Tienes pase con efecto. O with pass. Eso, chicos. En un extremo. Los centros. Los pases de la muerte. Y lo desequilibrante que es esa misma Kelly. Top, top, top. Y de lo mejor que hemos visto en la banda. Ahora el tiro. Es que es de 85. Yo sé. Yo sé. Tienes una potencia de tiro de Kelly. De 94, chicos. 94 para Kelly. Con postura y reacciones por encima de 88. Cuentas también con unos tiros de larga distancia. Y un posicionamiento de ataque por encima de 90. Ahora. Déjame darte este dato. El Manchester City. En lo que es la Premier League femenil. Va primero. De los últimos cuatro partidos. Ha ganado tres. Kelly. Pieza fundamental también. Para que el Manchester City femenil. De un paso bastante contundente. Así que chicos. Si así tiene la carta base. Con esas estadísticas top. Imagínate con dos. Ops. Brutal. Lo de Kelly. Un millón. Quinientos. Está costando esta carta. Y bien merecido. La verdad. Después tenemos a Marquineos. A mí me gustó mucho Marquineos. La última. Versión que probé de él. Fue la Transbracers. Y he de decir que tiene animaciones top chicos. Los voy a poner al nivel. De lo que es Company. De la Champions. No he probado este. He de decir que. Este se ha de sentir un poquito más automático. Tiene mucho ritmo. Bastante fácil. Para maniobrar de un mismo defensa central. Físicamente aquí es donde decae. Ya que no es un defensa que tenga un body type. Muy estilo Lucio. Muy estilo Vigil Van Dijk. No. Es más. Un perfil Cannavaro. Si le llega a costar. Ganar duelos. En los choques chicos. Pero aún así. Teniendo un ritmo. Dribbling. Y animaciones defensivas top. Lo compensa demasiado. Esa escasez. En el aspecto de la fuerza. Ahora. Lo mismo. Que en el tema de DML. El Paris Saint Germain. Va primero. Que quede con una portería embatida. Que tenga titularidad. Y dos wins. Esta carta de Marquineos. Se va a poner asquerosa chicos. Sobre todo. Si le bajan un poquito más el físico. Chulito. Va a quedar ese mismo Marquineos. Pompastor. Uno de los mejores laterales izquierdos. Hablando completamente. Ritmo top. Tiro top. Pase top. Drill beat top. Defensivamente. Tiene animaciones muy buenas chicos. Casi top. Lo único que decae. Es el físico. Pero fuera de ahí. Bompastor. Es mejor que Davis. Flashback. Sí. Tiene mejor tiro. Tiene mejor pase. A lo mejor el ritmo ya no. Pero chicos. Bompastor. Cositas. Y las personas que han probado. Este Bompastor. Me van a dar la razón. Me la van a dar. Futre. Aquí pasa algo bien curioso. Este jugador chicos. Tiene. Una evolución. Que se asimila demasiado. A esta versión de Futre. ¿Por qué lo puse aquí? Tiene sus. Pues sus razones. La verdad que esta versión. Tiene doble playster plus. Un poquito mejores. A lo que es la carta. Evolucionada. O la carta base de Futre. Por ejemplo. La carta evolucionada. Solamente cuentas con playster plus. De técnico. Y tiki taka. Y esta. La fantasy. Tienes veloz. Y pase balístico. Tienes buena compostura. De 94. Buenas reacciones. Un combo de 5-3. Esas 5 de skills. Lo hacen a Futre. Una carta. Muy 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 divertida. Algo que la evolución. Y la carta base. No lo tiene. Y pues nada. Esta carta también tenemos que tomar en cuenta. De que puede. Estar subiendo. Uno de los extremos. Más desequilibrantes chicos. Y que no te engañe. Ese tiro. Porque. Se siente un poquito más killer. Un tiro de 88. 89. Tampoco voy a exagerar. Después estaría. Lizarasu. A mi me gusta mucho Lizarasu. Muchísimo chicos. Rápido. Tienes playstyle plus. De veloz. No. De paso veloz. Que a la hora de dar la zancada. Se siente muy explosivo. Animaciones defensivas. Top chicos. Buen pase. Buen dribbling. Y físicamente. Dentro del campo. Se siente muy muy fuerte. No es el típico. Bueno. No es el lateralistico. Bacha. Carchao. Y Bonpastor. Ni Davis chicos. Este mismo Lizarasu. Se siente más fuerte. Que los mencionados. Ahora los links. Son también bastante buenos. Siendo francés. Y de la Bundesliga. Simplemente. Por ser francés. Si es un lateral izquierdo chicos. Que está por debajo de Bonpastor. Pero estaría arriba. Ahorita mismo. De Rolfo. Bien. Ahora. Pasémonos. Estos son los meta. Estos son los que. Son. De lo mejor. Si tú tienes. Unos de estos chicos. Este. Ya. Ya. Tú ya tienes un equipazo. Tú ya tienes esa posición. Muy bien cubierta. Así que. A mí me gustó. Cómo quedaron los meta. A mí. Ahora. Vámonos con el tema. De lo regular chicos. Ya te dije. El mejor regular. Y el peor regular. Ahora. ¿Quién es. El mejor regular. Sí. Sí. Es Molarik. ¿Por qué? ¿Por qué Guda? ¿Por qué es el mejor regular? Chicos. Calidad. Precio. Es uno de los mejores delanteros. En los que puede estar. Haciendo ahorita mismo. Es grendeable. Muy. 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 Grendeable. Ahora. Nada que ver. Con su carta base. Quítate esa idea. Por favor. ¿Por qué? Es Molarik. El anterior. Tiene un combo. 3 y 3. Ahora. Yo sé. Que hay una evolución. De igual manera. Que es de 88. Y se queda con las mismas estadísticas. Pero. Esta versión chicos. Tiene Playstyle Plus. De Tiki Taka. Y tiene un combo. De 3 y 3. Esta. Nueva versión. De Es Molarik. Fantasy. Tienes un combo. De 4 y 4. Que marcan muchísimo. La diferencia. Poder estar definiendo. Con la otra pierna. Y no siempre. Buscando su pierna buena. Y las 4 de skills. Y sobre todo. El Playstyle Plus. Es veloz. El mismo que tiene. El Wisterio Centurion. Y por si fuera poco. Si ese Playstyle Plus. Lo ayuda demasiado. En espacios. Largos. Este mismo es Molarik. Tiene una aceleración de 95. Esto tomó como consecuencia. Que en cualquier escenario. Se sienta muy. Se sienta muy. Muy veloz chicos. Es un delantero. Que si le complica demasiado. A defensas centrales. Como Virgil Van Dyck. Cannavaro. Carvalho. Conate. Para que lo alcancen. Dentro del área. Es un killer totalmente. Con postura. Y reacciones. Con un doble 91. Finishing. De 93. Playstyle Base. Tienes. También. Muy destacable chicos. Como técnico. Que lo ayuda demasiado. En el apartado del regate. Y ya te digo. Que tienes una agilidad de 92. Primer toque. Tienes el de la pilita. Para que te dieran los 90 minutos del partido. Ahora. Físicamente. Estoy enamorado de Smoralik. Tiene sangre fría. Esto chicos. O mejor dicho. El mismo Playstyle Plus. Es que. A la hora de que le dan. El primer choque. Sea muy complicado. Que lo derriben. O que se quede en el balón. Y eso. Cuando me enfrenté. Virgil van Dijk. Lo meté demasiado. Necesitaba hacerlo. Un. Y otra. Y otra vez. Para que pudieran quitarle el balón a Smolarik. Chicos. Delantero centro. Por 350k. De lo mejor que puedes conseguir. Ahorita mismo. Así que. Para mí. El mejor regular. Es Smolarik. Después estaría Federico Chiesa. Pero este chicos. Lo cambié. Cambié de opinión. Este si va aquí. Va meta. Cuesta 2 millones de monedas. 2 millones 500 creo. Un extremo chicos. Que es muy rápido. Tiro top. Para un extremo. Pase. Que es decente. Decente. Hasta ahí. A secas. Que es de 81. Pero tienes un dribbling top. Tienes fuerza. Playstyle plus. Que lo ayudará a ser uno de los mejores extremos. En cuanto a desequilibrio. Desequilibrio chicos. Y pues nada. La Juventus. Y Federico Chiesa. Sabemos que son. Dos amores eternos. Siempre está de once titular. Siempre da un gol. Una asistencia. Y que la Juve gane dos partidos. Y que este mismo Federico Chiesa. Le den. Unos ups. Bastante interesantes. En el tema del tiro. Y en el pase. Lo convierten en un extremo. De lo mejor que vamos a ver. Por lo mínimo. En un mes. Después estaría. Oh. Grealish. Si chicos. Grealish. ¿Por qué? Chicos. No tiene nada que ver. A su anterior versión. La Triple Threat. Yo sé que algunos la probaron. Y podrían decir. Es que no es tan buena. Yo lo sé. Yo lo sé. La Triple Threat. Yo dije eso. No es tan bueno. Pero esta nueva versión de Grealish. Tiene mucha diferencia. Y sobre todo. Tiene. Todo para ser una carta. Muchetada. Primero. El Manchester City. Por Dios chicos. Que no consiga todos los outs. Que Grealish. No sea titular. En tres partidos. Bueno. Ahí es otra cosa de guardiola. Pero que Grealish. No dé un gol. Una asistencia. Lo veo. Muy bien. Factible. Ya tiene. Un upgrade. Que fue el de. Este. Ah no. Fue el de un. Un gol y una asistencia. Fue que ahorita. Está de media. Noventa chicos. Si. Que el Manchester City. Gane dos partidos. También. Ahí tienes otra op. Que el Manchester City. No gane. En sus cuatro. Próximos partidos. O mejor dicho. No meta. Once goles. El Manchester City. Le acaba de meter cuatro. A uno. Mejor dicho. A seis. Creo que al Copenhague. En la Premier League. Chicos. Por favor. Esta carta de Grealish. Se puede poner una media de 92. Tiene. Un ritmo de 91. Una aceleración de 95. En espacios cortos chicos. La zancada de Grealish. Se siente fenomenal. Tienes un tiro bastante completo. Lo único malo. Son los penaltis. Y las voleas. Que están por encima. Por debajo de 82. Pero. Posicionamiento de ataque. De 94. Buena compostura. De 93. Cuatro estrellas de pie débil. Playstyle plus. De tiro colocado. Una curva de 89. Lo quieres usar de MSO. Adelante. Visión de 93. Pase corto de 91. Playstyle base. De Tiki Taka. Pase el espacio. Chicos. Grealish. Está muy bien aquí. En el segundo puesto. Pero muy. Muy bien aquí. Por 560k. Un extremo. Un MSO. Incluso un delantero centro. Porque tiene presencia física. Y tiene fuerza. Descomunal. Ahora. Ya me vine abajo. Goon. Goon. ¿Qué puedo decir de Goon? No me funen, eh. No me funen, güey. Este. Es que tengo menos recuerdos. Del farsa. ¿Por qué? Es que desde que el farsa. No consiguió. Los Ops. Con Frankie de Young Trueno. Tengo miedo. Además que la carta base de Goon. No es tan. De la otra cosa. O sea. Sí tiene cosas top. Que es el pase. Y de vez en cuando el dribbling. Para el perfil de box-to-box que es. Pero un ritmo de 84. Defensa y físico. De un doble 80. No me terminan de convencer del todo. Lo puse ahí, chicos. Porque. Veamos qué hace el farsa. Veamos qué hace el Barcelona. Si gana dos Ops. De que Goon. Tide un gol y una asistencia. Yo lo veo bastante factible. La verdad es que. Es un jugador que sí crea. Muchísimas oportunidades a gol. En la vida real. Y pues nada. Ojalá lo veamos con una media de 91. Pero que no le gane. Para mí. Yo siempre voy a decir. Que no gane el Barcelona. Ya saben que yo soy del Real Madrid. Y si a mí el Barcelona le va mal. Yo soy feliz. Pero. No tanto por aquí. En fin. Después tendríamos Scott. Un lateral derecho, chicos. Que salió en el apartado de CBC. Que yo lo dije. Que te lo tenías que hacer. Si tú no tenías a Cafu. O si tú no contabas. Con un lateral derecho. Bastante meta. El motivo. Scott. Es un lateral, chicos. Bastante completo. Defensa top. Físico. Aquí es donde puede decaer un poquito la carta. Porque si es muy perfil. Va a chacar Chawi. Ya que te cuentas con una fuerza de 81. Pero lo que le ayuda demasiado. Es tener una agresividad muy alta. De 90 creo que es para arriba. Que. Trae como consecuencia. Que sea un lateral muy castoroso. Y que. El ritmo. Dribbling. Y las animaciones defensivas. Compensen demasiado. Esa escasez. En el aspecto físico. Ahora los Ops. Puede ponerse de una media 91. Y. Colocarse de uno de los mejores SBCs. Calidad. Precio. Yuli. A mi me gustó muchísimo. Por 88k. Chicos. Un extremo. Que rápido. Buen tiro. Buen pase. Buen dribbling. Y lo único malo. Sería el físico. Pero incluso. Los Lynx. Siendo francés. De la League On. Chicos. 88k. Este jugador. Incluso de revulsivo. De lo mejorcito. De lo que fue esa promo de fantasy. En los SBCs. Muy muy bueno. Este mismo. Ogiuli. De la verdad es que no tenía grandes expectativas. Pero me sorprendió demasiado. Muchísimo. Ahora. Se diría. Magri. ¿Por qué está aquí Magri tan alta en regulares? Chicos. Los Ops de Magri. Al mismo tema. Que el de Liverpool. Con Conaté. Luis Díaz. Grealish con el City. Esta misma Magri. Es lo mismo que en el de Olympique de Lyon. El equipo. Es el segundo más fuerte. En competencias europeas. Por debajo. Del mismo. Barcelona. ¿Por qué? El Olympique de Lyon. Según mal. Yo no recuerdo. Es el equipo femenil. Con más Champions League. Ahorita va primero. De lo que es el Olympique Femenil. Y vaya. Magri siempre ha sido titular. De los cuatro partidos. Que ha jugado el Olympique de Lyon. Chicos. Magri ha sido titular. Y el Olympique de Lyon. Ha ganado tres. Magri ya consiguió una win. Bueno. Un up. Mejor dicho. Y esperemos de que esta carta. Si se vaya a poner. De una media 91. 92. Ve las estadísticas base. 91 de Lier Blink. Pase de 89. 85 defensa. El tiro. Ahí escasea. Pero con los up. Se puede poner con 85. Una 86. Y esta carta va a ser. Un espectáculo. Un completo espectáculo. Magri. Politano. Bueno. Esta carta. Yo la mejoré. Porque estaba de media 87. Pero hoy le dieron su mejorita. Ahorita esta de media 90. Y chicos. Es un extremo. De que si tu necesitas. Alguien bastante bueno. Calidad. Precio. Contempla muchísimo. Politano. Ritmo. Bueno. Tiro. Muy bueno. De extremo. Dribbling top. Pase top. Y fisicamente tambien. Es bastante decente. Tiene buena presencia fisica. No es un extremo. Que sea débil. O algo. Tipo Atenea. Malard. Que apenas la toquen. Y ya le quitan la posesión. Con Politano no. Gara muchísimo. En el duelo físico. Chicos. Sobre todo. Lo vas a ver muy comúnmente. De estar peleando. Hace con un Davis. Con. Este tipo de. Perfiles. También como el mismo Cafu. No es un extremo débil. Chicos. Incluso es un jugador. Bastante versátil. Así que Politano. Lo tengo que poner aquí. Porque le da un link. También bastante interesante. A este. Buongiorno. Buongiorno. Un defensa central. Que para mí. Uno de los mejores. Que puedes estar haciendo. Por debajo de 100k. ¿Por qué me gusta tanto? Y hay curiosidades. En este mismo Buongiorno. Tiene el Playstyle Plus. De Mapache. Hay jugadores. Que de igual manera. Tienen este mismo. Playstyle Plus. Chicos. Y no tienen animaciones. Dentro del campo. Tan chetadas. Pero nada que ver con Buongiorno. A él si se le sentí. Muy muy bien. Si se llega a sentir. Un defensa central automático. Ya tiene un up. Porque a priori. Cuando salió el SBC. Este jugador estaba lesionado. Pero. Se rumoreaba. Tenía noticias. De que podría volver el fin de semana. Y lo hizo. No sé si lo expulsaron. Creo que fue de jajas. Porque también los han comentado en Twitter. Pero. Aquí algo importante. Es de que. En este partido consiguió la portería imbatida. Y Buongiorno. Consiguió un up. Rápido. Buen dribbling. Animaciones top. Fuerza top. Chicos. Uno de los mejores defensas centrales. Por debajo de 100k. Y si tienes estos dos. Duo. Duo explosivo. Duo. Meta. 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 Y a Guaspas. Le saqué la review. Y a Guaspas base. Y me gustó demasiado. Y sobre todo comenté. Que es un jugador. Que consiguiendo ups. Iba a ponerse un delantero centro. De lo mejor que tenemos en la liga. Tiene buen ritmo. Tiene buen tiro chicos. Dentro del área. Sobre todo. A la hora de definir. De tiro colocado. La curva de 90 y tantos. Se le siente un montón. Siempre la pone muy pegadita al poste. Tiene una excelente distribución. Destacable para un delantero centro. Ya que cuentas con un playstyle plus. De pase balístico. Un excelente dribbling. ¿Cuál es lo malo con Aspas? La fuerza y el balance. Escasos pero feísimos. Son de 78 y de 79. Creo yo. Y si se notan demasiado. Sobre todo contra defensas centrales. O pivotes grandes y fuertes. Nada más lo tocan. Y ya. Se cae Aspas. O le quitan el balón. Esperemos que con los ups. Que ya consiguió uno. Lo mejoren demasiado. Eso sí. El Celta debe de ganar. A sus dos próximos. O no. A su próximo rival. Que lo veo muy accesible chicos. Y que Aspas. Está en titular. Pues también. Muy 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 fácil. Porque. Aspas. De los 23. O de los 25. Partidos que ha disputado el Celta. Aspas ha sido titular 23. Así que es un datazo eso. Y por eso Aspas está tan arriba. Después estaría. Pielemans. Aquí la verdad es que no puedo hablar mucho. No lo probé. No vi la carta. La verdad es que no me llamó tanto la atención. No sé cómo vaya el Aston Villa. No sé cómo vaya el jugador. Y sinceramente. No lo veo mal SBC. Está costando 350. O 300 algo acá. Tiene. Pase top. Tribbling top. Pero. No lo sé chicos. Aquí sí. Te dejo la incógnita. Si te lo quieres hacer. Porque tú ves que el Aston Villa va muy bien. Y que el jugador. También lo hace de puta madre. Pues. Muy bien. Pero. De mi parte no. No puedo decir muchísimo más. Madsen. Me gustó mucho este lateral izquierdo. Si no estuviera. Davis. Él sería el mejor lateral izquierdo de la Bundesliga. ¿Por qué? Tiene los mejores Playstyle Plus a la hora de defender. Y algo atípicos en un lateral izquierdo. Tienes Mapache. Y anticipación. No. Y encarador. Disculpen. Rápido. Muy rápido. Se une muy bien al ataque. Definiendo no tanto. Pero se une muy bien. Tiene pase aceptable. Dribbling. Estupendo. Un jugador bastante fácil de estarlo utilizando. Bastante desequilibrande por la banda chicos. Y. Como dije. Las animaciones defensivas son muy buenas. No son top. Pero son muy buenas. Esa defensa de 81. Se llega a sentir como un 85 en 86. Bastante sólido chicos. Ahora físicamente. Creo que tiene una fuerza de 70. Pero tiene una agresividad de 95. Y eso lo compensa demasiado. Siendo un lateral izquierdo muy castroso. Que siempre esté presionando a los jugadores que poseen el balón. Y compensado con el ritmo. Animaciones defensivas. Y el dribbling. Lo ayudan demasiado. Así que chicos. Si este mismo Matze. Se coloca de una media de 89. Cuidado Davis. Ahorita ya tiene media de 88. Una más. Y cuidado. 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 Los links son impresionantes también. Simplemente por ser holandés. Con el mismo Virgil van Dijk. Pero en fin. Todivo. Un defensa central chicos. Que llamó muchísimo la atención. Pero lamentablemente. La mayoría de la gente. No le prestó. Pues. Pues sí. La tensión. Para la redundancia. Que tuvo que. Que generar. Ya que tenemos muchos defensores centrales. Incluso ahorita en SBC. Tenemos a Cannavar. O tenemos a Carvalho. Este mismo Todivo. Podría ser mejor que. Cannavaro. Posiblemente con dos ups. Sí. Ya que es rápido. Más rápido que Cannavaro. Tiene un dribbling aceptable. Y animaciones defensivas. Son buenas chicos. Ya tienes. Playstyle Plus de intercepción. Pero como base. También tienes encanador. Tienes barridas. Y tienes mapache. Físicamente. Mejor que Cannavaro. Fuerza de 90. Una altura. Muy muy bien chicos. Para el mismo francés. Y un juego de aéreo. Impresionante. Si llega. A darse esos dos ups. Sí siento que voy a ser mejor que Cannavaro. Pero en fin. Les Melo. Lo puse aquí. Porque le dieron ya esos dos ups. Es un mediocampista. Calidad. Precio. Bastante destacable chicos. Por menos de 50k. Tienes un Box to Box. Muy 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 bueno. Pase top. Drilling bueno. Tiro bueno. Ritmo bueno. Y los links son impresionantes. Nada más por ser francés. Aquí tienes un dúo. Bastante. Pues. Curiosito. Kessler. Me gustó Kessler. Pero lo tengo que poner hasta acá chicos. ¿Por qué? El tiro y el pase stop. El ritmo es bueno. Pero algo donde tiene decadencia. Es en el regate. La defensa y el físico. El regate chicos. A pesar de que tiene una estadística de 90. Llega a sentirse algo pesada. No es tan ágil. Como Claudia Pina. Putellas. Aetana. Por poner algunos ejemplos. Incluso Magri. La encontré un poquito más ágil. Que Kessler. Si llega a moverse algo tronca chicos. Ahora defensivamente y físicamente no te ayuda en nada. Tiene animaciones que de vez en cuando roba un balón. Pero no son bastante destacables. La verdad es casi nulo. Y físicamente. Ya sea para. Los choques. Para quitar el balón. O para que no se lo quiten. Llega a sentirse algo pobre. Así que. No me terminó de convencer mucho esta carta. Geise. El mismo caso con T Elements. Es una carta que me quedé con las ganas de probar. Pero no lo veo nada mala. Si tú la tienes ahí en transferible. Yo me la quedaría. Es una delantera centra. Que tiene cosas. Que llaman mucho la atención. Ritmo. Dribbling. Y físico. De 94. 92. Y 93. Por Dios santo. La definición es de 87. Porque con algún up. Si llega a colocarse de una media de 91. Consiste así esta misma Geise. Además los links chicos. Procede el Manchester United y Brasil. Cafu. Bruno Fernández flashback. Facilísimo ¿no? Así que muy bien Geise. Me quedé con las ganas. Espero en el futuro a ver. Bueno probarla al menos. Ahora. Martens. Es muy estilo. Putellas. Claudia Pina. Future Star. Y Aetana. ¿Por qué? Un excelente ritmo. Buen dribbling chicos. Muy fácil de estarlo controlando. Y el tiro es muy completo. Dentro y fuera del área. Me gusta demasiado. Es una mediocampista que posee muchísimo gol. La ocupé incluso de extrema chicos. En una formación 4-3-2-1. Y cumplió muchísimo. Dio un rendimiento bastante destacable. Ahora. ¿Cuáles son sus cosas negativas? La defensa si la quieres usar de box to box. Y sobre todo el físico. Mismo caso como con este. Con Yago Aspas. El balance y la fuerza. Feísimos. 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 Cualquier jugador con tantita fuerza. O tantita agresividad. Le quita muy fácilmente la posición. Por la vía del choque. Solamente te dura. Máximo 70 minutos del partido. Ya que su energía es de 65. De 70. Algo así. Pero se siente muy 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 marcada. Los workrex. Son medio medio. Cuando la probé de box to box. Si se llegó a sentir que no me aportó. Ni atacando. Ni defendiendo. Así que pues nada. Espero que con algunos odds de 91 se quede. Puede destacar incluso. Ser un pelín mejor que Claudia Pina. Pero necesitan los odds. Calanoglu. Me gustó por los playstyle base que tiene. Tiene muchísimos. Déjate lo busco. Porque eso sí los quiero destacar. Ya que si quieres hacer ahí un. Una. Una serie A con. No lo sé. Con Politano. Y un giorno. Tienes que tomar en cuenta también a Calanoglu. Tienes como base. Pilita. Primer toque. Técnico. Intercepción. Pasa el espacio. Balón parado. Tiro colocado. Y como playstyle plus. Tienes tribela. Y pase largo. Y todas las estadísticas. Están por encima de 82. Exceptuando el físico chicos. Pero es un jugador que. Te crea muchísimas oportunidades a gol. Tiene una distribución. Casi top chicos. Defiende muy bien. Por esas animaciones defensivas. Con el playstyle base de intercepción. Disculpen. Y pues nada. La verdad es que está muy bien ganado. Ese mismo Calanoglu. Ahora ya tiene un up. Esperemos que el mismo Inter. Gane un partido más. Y se ponga de una media 89. Y. Si quieres hacer una. Plantilla de la serie A. Contempla muchísimo al turco. Eh. Mascherano. Lo dije en su misma review. Es. El. ¿Cómo se dice? Ah sí. Es la mejor versión. Que he probado de Mascherano. Desde que lo sacaron héroe. Es un pivote recomendable chicos. Sobre todo si tú estás comenzando en Ultimate Team. Y no te hiciste a Kimmich. Y quieres alguien mejor que Rijkaard. En la posición de MSD. Mascherano. Muy rápido. En cualquier circunstancia. De corta distancia. O de larga distancia. Ya que tienes una aceleración. Y un sprint de un doble 80. Con un estilo de Kimmich a sombra. Llegas a percibirlo con un 83. Un 84. El tiro. No te ayuda nada. 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 Solamente es pivote. Nada de box to box. Pero el pase es muy bueno. Por el playstyle plus de pase largo chicos. La cantidad de oportunidades que me dejó a los extremos y delanteros centros. En el uno contra uno. Porque Mascherano robaba muy rápidamente. Y daba ese pase largo. Fueron muchas chicos. Animaciones defensivas. Top. Muy nivel Kimmich. Rumo a la final. El playstyle base de intercepción. Y de por sí. Mascherano ya tenía animaciones defensivas. Las de su carta base destacables. Pues esta carta fantasy. Se siente muy automática. Físicamente. No tiene el mejor apartado de fuerza. Pero la que sea de 93 o 94. Más o menos por ahí. Lo hace en un jugador. Muy estilo a lo en Golo Kanté. Siempre está molestando en el medio campo. Y eso a mí me gustó demasiado. Cosas negativas. De defensa central no lo recomiendo. Porque le hace falta ritmo. Le hace falta presencia física. Y juego aéreo. Y posiciones alternativas. Ya que solamente cuentas con MCD. Y defensa central. No con MC. En fin. Ahí está el Mascherano. La cassette. Un delantero centro bastante completo. Muy estilo Smoralec. No le gana a Smoralec. Pero aquí lo que me gusta con el mismo la cassette. Es de que todo lo hace muy bien. Tiene buen ritmo. Tiene buen tiro. El dribbling es aceptable. Para el perfil de delantero centro que es. No lo pondría mejor que Lautaro Martínez. Nada más un pelcito por detrás. Pero no se siente tronco, tronco, tronco. Como Haaland, Kane, Robert Lewandowski. Por poner algunos de ejemplo. Físicamente. Pues es muy fuerte. Buen balance y buena fuerza. Gana muchísimo duelo físico. En el primer choque. Molina. Un lateral derecho que yo tomaría muchísimo en cuenta. Chicos. Si tú estás comenzando en Ultimate Team. Y quieres hacer una dinámica. No lo sé. Full Argentinos. O no tienes un lateral derecho bastante top. Porque no conseguiste a Scott o a Cafu. Molina. Rápido. Animaciones defensivas top. Para lo que es. Para la media que tiene. No están al nivel de Cafu ni de Scott. Pero son muy buenas. Se llegan a sentir automático. Buen pase. Buen tiro. Ahora. Que el Atlético de Madrid. Consiga una partida. Tería imbatida. El Atlético de Madrid. Bueno. Fácil, ¿no? Que gane dos partidos. Y que este mismo Molina. Se ponga de una media 89. Cositas con este mismo argentino. Brolin. Carta que está ahí. Si no tienes un delantero centro bueno. Pues lo ficharía. Pero la verdad es que no me gustó mucho. Tiene buen tiro dentro del área. Tiene buen dribbling. Pero el ritmo se siente algo meh. El físico también es muy escaso. El delantero centro se lo papean muchísimo. Incluso el mismo Cannavaro le ganaba fácilmente en el aspecto de la fuerza. No me gustó demasiado Brolin. La verdad es que. No sé chicos. No. No le encontré muchísimo gusto a esta misma carta del sueco. A lo mejor fui yo. Boller. Si a ti te gustan delanteros estilo Cantona. Alan. Kane. Este jugador te va a encantar. Muy rápido. Tiro dentro del área. Este sí es un killer. Completamente es un killer. Físico increíble. Una presencia física. Top. 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 Un juego aéreo espectacular. Porque cuentas con playstyle plus de aéreo. Eso sí. El regate puede ser algo limitado. Pero no es tan tronco. Así que boler chicos. Esto es. El tema de regular. Me gustó ¿no? ¿Cómo quedó? Quedó bien. Buen. Meta. Regular. Y ya lo malo. La verdad es que me lo voy a saltar. No voy a dar ninguna explicación. Chicos. Porque ya sabes que hay en malo. En malo solamente hay cartas. Que sinceramente. O una de dos. O son bacalao. O son para SBC. Para ponerle el con. Y mandárselo. Primero. Macmanam. Macmanam. ¿Por qué? Este héroe me defraudó. Me desilusionó muchísimo. El ritmo está bien. Físicamente también es aceptable. El pase sí es top. Me gustó ahí muchísimo. Pero el debling. Y el tiro. Un tiro de 83. Pero si ya estamos en. En marzo. No estamos en agosto. No estamos en septiembre. O algo por el estilo. Yuli. Purich. Atenea. Malarde. O Future Star. Tienen un mejor tiro. Que este mismo. Que este mismo inglés. La verdad es que su tiro. Es bastante normalito. Por no llamarlo genérico. Ahora. El drilling. No es tan técnico chicos. No pienses que va a ser best. No pienses que va a ser. Yuli. Malarde. O Atenea. No lo pienses. Es de estilo. Pues Ginola. Es estilo. Son. Rafael Leao. Que son extremos grandes. Y fuertes. Pero no se mueve tan top. Se mueve algo tronco. ¿Sabes? Y pues nada. La verdad es que me decepciono mucho. Este sí. Este sí grita. Pero grita. 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 Para que tenga outs. Porque así su carta es bastante normalita. Acuña. Me gustó demasiado. Para plantillas iniciales. Lo recomiendo demasiado. De lateral izquierdo. De box to box. Y de pivote. ¿Dónde? Un poquito más. De box to box. Se une muy bien al ataque. Tiene una definición buena chicos. Dentro del área. Buena distribución. Fácil de estarlo controlando. Las animaciones defensivas. Son destacables para el pivote. Ya que viene de su carta natural. Bueno. De su posición natural. Que es de lateral izquierdo. Este jugador recupera muchísimo valor. Y físicamente me gustó. Es bastante fuerte. Ya que tienes un body type. Como stocky. Full reach. Solamente lo recomiendo. Para plantillas. Dinámicas. Ya sea. Un full Bundesliga. Un funda alemán. Pero. Es una carta que está bien. Pero secas. Nada del otro mundo. A este sí le metieron mucho hype. A mí no me van a hacer. Pero la gente de Twitter. Le hizo mucho hype a este. Es que va a conseguir las ups. Es que puede ponerse una carta top. Nah chicas. Este es un lateral derecho. Que nada más. Cumple la función. Si no tienes otro chetado. Pues él. Pero si me dijeran. Entre Jan. Couto. O Molina. Me quedo con Molina. Es rápido. Tiene animaciones defensivas. Genéricas. Físicamente. Le hace falta muchísimo. Mucho. 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 El pase regular. El tiro regular. El dribbling stop. Eso sí. Pero. Necesita mejoras. El Geron ha perdido su primer partido. Así que. Esperemos de que los tres próximos haga algo. Y que esta misma carta de Couto. Se ponga a darme una media 90. O 91. Esperemos. Costa. Lo mismo que él. Bueno. Lo mismo que Furrich. Perdón. Un MCO aceptable. Pero está ahí. Secas. Es bueno. Tiene buen tiro. Tiene buena distribución. Un ritmo aceptable. Pero. Nada que destacar chicos. Aquí. Es una carta normalita. A esta altura del juego. Pero. Vamos a poner que es genérico. Y. Pues ya. Lo demás es pura. Pues pura media chicos. La verdad es que no quiero destacar nada de aquí. Esta. Pedro. Porro. Pues. Ya tenemos muchísimos laterales. Candreva. Eso sí. Este sí lo quiero destacar un poquito. Rápidamente. Si a ti. Te gustan delanteros centros. Muy técnicos. Y que no cuesten mucho. Porque es así. No sería algo por el estilo. Este Candreva. Tómalo mucho en cuenta. PlayStation Plus. De Power Shot. Buena compostura. Buenas reacciones. Muy rápido. Tiro top. Para lo que cuesta. Drilling. Muy asqueroso chicos. Físicamente le hace falta. Pero tiene un excelente balance. Candreva. Me gustó demasiado. Incluso de extremo. En una formación. 4-3-2-1. Muy. Muy. Muy bueno. Este mismo italiano. Y ya. Lo demás es bacalao chicos. La verdad no pienso. Pues. Hablar mucho de esto. Y esto fue. Todo esto. Bacalao. SBC. Pero en fin. Así quedó chicos. Ahí está la tier list. De Fantasy. Espero te haya gustado. Espero te haya gustado. Como los acomodé. Como estuvimos platicando un ratito. 55 minutos. Madre mía. Bueno. Yo creo que está bien. Y pues nada. Chicos. Me ayudas muchísimo. Dejando un comentario. Que jugadores. Pondrías tú en meta. Cuales bajarías. A regular. Hasta malo. Porque tú crees que es mejor este. Porque estar arriba de. No sé. De company. O peor que company. Mejor que de league. Más malo que este. No lo sé. Me gustaría muchísimo saber. Qué es lo que tú piensas. En la parte de los comentarios. También me ayudas muchísimo. Dejando un like. Suscríbete al canal. Te dejo mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Instagram. Mi Twitter. Y demás. Nos veremos. Hasta un siguiente video. Ya sea una tier list. O una review. Y pues nada chicos. Hasta la próxima. Que te bendiga Dios. Chao. Chao. Chao.